No fueron pocas las veces que la gente mostraba hostilidad al encontrarlo en la calle, pensando, o más bien recordando a cierto personaje. Carlos López Moctezuma, nació en la Ciudad de México. Fue hijo del funcionario de Ferrocarriles Nacionales de México, José López Moctezuma y María Pineda, siendo el último de los hijos de un total de 11. Sus hermanos eran mayores, originarios de San Luis Potosí, por lo que a menudo él mismo afirmaba ser potosino. Debido al importante puesto que desempeñaba su padre, su primer trabajo lo encontró como mensajero de los ferrocarriles. Sus estudios básicos los desempeñó en un colegio marista. En el mismo lapso, efectuó estudios en administración, lo que le permitiría continuar laborando en instituciones gubernamentales y así lograr sufragar sus pagos en la Escuela de Teatro y Actuación en Bellas Artes. Disípulo de Virginia Fábrigas y Fernando Soler, debutó en el Teatro Orientación, en la obra Antigona. Ahí fue donde conoció a quien sería la compañera de su vida, la actriz Josefina Escobedo. Fue ella quien pisó por primera vez los sets cinematográficos en 1934. López Moctezuma lo haría un año después desempeñando un papel pequeño, dentro de la película Dos Cadetes. Su primer estelar lo consiguió participando en el filme Los Millones de Chaflano, comenzando su ascenso dentro de los repartos de la pantalla de plata del cine mexicano. Conforme su estatus como figura del cine se consolidaba, a la par lo hacía su encasillamiento dentro de los personajes de villano, por lo que su fama creció aún más. No obstante, dentro de la filmografía nacional, existen cintas en las cuales ejecutó interpretaciones de personajes buenos, e incluso bonachones. En el caso de la cinta Campeón sin Corona, pero el estigma de villano del cine mexicano difícilmente lo abandonaría. Carlos López Moctezuma no siempre hizo el papel de villano cinematográfico. Su película Padre Nuestro, cuyo mensaje social lo dibujaba como un magnífico padre de familia, junto a Andrea Palma, Evita Muñoz Chachita e Irma Dorantes. La película La rebelión de los colgados es una cinta de gran drama, con la fotografía de Gabriel Figueroa, la actuación de Pedro Armendariz y Ariadna Welter. Presenta a Carlos López Moctezuma de nuevo como un gran villano del cine. En su trabajo de más de 220 películas, resaltan su participación en cintas como Río Escondido de 1948. El que se meta a robarme el amo, me lo quiero. Rosauro Castro de 1950. Le digo que se detenga, compadre. Es su mejor amigo el que le habla. Óigame y entre razón. El rebozo de Soledad de 1952. Ella, Lucifer y yo de 1953, que en esta cinta también fue el productor. Reportaje de 1953. La rebelión de los colgados de 1955, por mencionar algunas de la gran lista que realizó. López Moctezuma también participó en los inicios de la televisión mexicana, al ser parte del concepto original del teleteatro, con dos programas, Teatro Bonsoir y El Hombre del Paraguas, de género de suspenso. Buscó llevar este arte a un público cada vez mayor. También incursionó en el naciente género de la telenovela, actuando en varias teleseries. Sin embargo, consideró este género inferior al teatro y al cine, por lo que no llegó a ser de su total agrado, y sus participaciones fueron muy esporádicas. La radio fue otro de los medios predilectos del actor, participando frecuentemente en el género de las radionovelas, como Ángel o Demonio, Apague la Luz y Escuche, y en El Umbral del Misterio, y en otras tantas radioemisiones que contribuyeron a elevar su prestigio actoral. No obstante, en la vida real, Carlos siempre fue una persona afectuosa, honorable y buena. No fueron pocas las veces que la gente mostraba hostilidad al encontrarlo en la calle, pensando, o más bien recordando a cierto personaje villanesco de sus películas. Mucha gente le rehuía el saludo, y otros tantos lo hacían de manera tímida, como con un gran miedo. Muy pocas personas comprendían la frontera existente entre este magnífico ser humano y el gran actor que fue. En la década de los años 80, serían sus últimas apariciones como en la cinta Como México no hay dos, al lado de Vicente Fernández. En un total olvido, así vivió los últimos años, por los productores y actores del entonces decadente cine mexicano. Carlos decidió mudarse de residencia. Comenzó a experimentar malestares debido a complicaciones digestivas causadas por una úlcera, y además a padecer por largo tiempo un efisema pulmonar. Estas afecciones comenzaron a dificultar su residencia en la capital mexicana, por lo que decidió radicar en Aguascalientes, donde moriría a consecuencia de un infarto agudo al corazón, en un total olvido por sus compañeros actores el 14 de julio de 1980. Como si fuese una maldición que todos los actores que interpretaron villanos fueran olvidados, como en el caso de Carlos López Moctezuma, Víctor Parra y Rodolfo Acosta. Acabando, así, una leyenda del cine mexicano, que sus participaciones como villano lo hicieron tan temido en la pantalla grande, como en la vida real. ¡De rodillas! No, mi general. Mejor mátenme. ¡De rodillas te digo!